Es que la manera en la que tú reaccionas ante la tentación va a responder en la forma en la que tú vives toda tu vida. Esos momentos de ocio, esos momentos en los que estás aburrida, esos momentos en los que crees que no tienes nada que hacer o cuando a lo mejor estás muy ocupada. La forma como vives cotidianamente tu día a día va a determinar la manera en la que vas a responder a la tentación. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola chicas, yo soy Betsy Gómez. Bienvenidas a una nueva entrega del podcast Joven Verdadera. Estamos ya cerrando esta serie titulada Querida Joven. Es nuestro intento de acercarnos a tu corazón, traer verdad a tus oídos, acerca de luchas muy específicas. Y nuestro deseo es que este recurso sirva como un puente que te dirija a una conversación con una mujer mayor, una mujer piadosa que ama al Señor. Quizás esa mujer la vas a encontrar en tu hogar o en la iglesia local. El punto es que no te quedes aquí, sino que continúes esta conversación con alguien de carne y hueso. Y precisamente por el tema que tenemos hoy, vamos a hablarle a esa joven que está batallando con la tentación. Con más razón necesitas abrir tu corazón y buscar ayuda de esa mujer piadosa que Dios ha colocado alrededor de ti. Y cuando hablamos de la tentación sabemos, y probablemente ya eso lo conoces, pero quiero recordártelo, que la tentación solamente puede provenir o de Satanás o de nuestros deseos pecaminosos. Vemos el ejemplo de Jesús cuando fue tentado en el desierto a tomar un atajo de lo que ya Dios había preparado, satisfaciendo o prometiéndole satisfacer sus apetitos, como quizás su deseo de comer o Satanás pensaba que le podía ofrecer gloria y Jesús lo venció. ¿Cómo lo hizo? Declarando verdades del libro de Deuteronomio y me encanta porque a veces, yo me recuerdo cuando era joven, como que a veces uno piensa que el Antiguo Testamento no es relevante para nuestra lucha con el pecado hoy. Y no es así, porque la palabra de principio a fin es una sola historia, pero ese no es el tema. El punto es que vemos en la Escritura ejemplos en los que las personas fueron tentadas por Satanás, pero también vemos como la misma Biblia nos dice que también somos tentadas por nuestros deseos pecaminosos que nos atraen. Por ejemplo, lo podemos leer en Santiago 1, en los versículos 13 y 14, que dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Mira cómo lo dice la nueva traducción viviente, iniciando en el versículo 14. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Y luego en el versículo 15 dice, de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer da a luz la muerte. Óyeme, me encanta cómo la Biblia es tan clara acerca del origen de la tentación. Nosotras tenemos que ver que primero Dios no tienta a nadie, sino que cada una es tentada cuando es seducida por sus propios deseos. Pero fíjate que aquí también me deja muy claro que la tentación no es mi identidad. ¿Por qué? Porque el pecado nace cuando nosotras cedemos a la tentación. Así que si en este momento tú estás luchando porque piensas que aunque eres una hija de Dios, si te ves tentada o seducida por un deseo pecaminoso, a lo mejor puedes sentirte sucia desde ya. Y yo quiero decirte que el punto lo que te identifica es realmente la obra de Cristo perfecta en tu lugar, pero el pecado tiene lugar cuando nosotras cedemos a la tentación. Cuando nosotras nos rendimos a la tentación en lugar de nosotras huir de ella. Y yo no sé con qué tú te sientes tentada en este momento. ¿Qué te llevó a escuchar este episodio? Quizás te sientes tentada a ver contenido impuro en las redes o en la televisión o hablar de más acerca de algo que se te ha confiado. Quizás a decir cosas que dañan el carácter de otros para tú quedar bien y alimentar tu orgullo. O quizás estás siendo tentada a mentir o a la autoestimulación sexual o a llevar una doble vida delante de los demás. Quizás a satisfacerte con comida para luego vomitar en secreto o a cruzar la línea de la intimidad sexual con otra persona. Quizás a romper las reglas en secreto o quizás te sientes atraída sexualmente o románticamente a alguien de tu mismo sexo. Bueno, no sé. A lo mejor en este momento te sientes avergonzada porque estás experimentando esa lucha. Pero antes de comenzar a aterrizar este avión, yo quiero decirte algunas cosas para animarte. El hecho de que estés experimentando una lucha con relación a esa tentación, ese deseo pecaminoso. Yo quiero que sepas que eso refleja que hay vida en ti. Si tú estuvieras muerta espiritualmente, no existiera esa lucha en tu interior. No habría convicción de pecado ni el deseo de experimentar victoria. Los no creyentes aman y se deleitan en su pecado y no sienten ningún dolor cuando pecan. O sea, sienten todo lo contrario. Sienten placer. Por eso quieren pecar, pecar, porque están en oscuridad. Así que te animo a que tomes un momento para darle las gracias a Dios por darte una nueva vida en la que ahora detestas el pecado. Aunque te atrae, pero realmente lo odias y pídele que te ayude a permanecer firme en el momento de la tentación. Eso me hace recordar a Jesús con sus discípulos cuando Él les decía, Así que vamos de nuevo a la palabra de Dios. Y si quieres buscar tu Biblia, recuérdate que yo puedo quedarme aquí. Tú le das a pausa y yo te voy a esperar. En Primera de Corintios 10, iniciando en el versículo 13, dice, No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Y yo oro que este versículo se haga vivo en tu corazón. Que el Espíritu de Dios lo traiga a tu mente, a tu corazón, con una convicción tan profunda, en ese momento oscuro en el que te sientes tentado. Algo que puedes hacer es escribirlo en un papel, quizás en una nota adhesiva, y ponerlo donde lo tienes a la vista y lo puedes recordar una y otra vez. Aquí nos dice claramente que todos somos tentados. O sea, esta tentación que tú estás experimentando, a lo mejor sientes, No, yo soy la única, yo soy la peor, esta tentación es mucho más grande que yo y nadie la ha vivido. Pero no, todos somos tentados. Y te animo a que veas los versículos anteriores, porque es muy claro que el apóstol Pablo está diciendo, El pueblo de Dios ha experimentado todo tipo de pecados, todo tipo de tentaciones, y ha caído en todo tipo de idolatría. Entonces realmente, ustedes que están siguiendo a Cristo hoy, a ustedes no les ha venido ninguna tentación que no sea común a los creyentes del pasado. O sea, ninguna tentación que estés experimentando es nueva. Y eso nos da una perspectiva un poco más clara acerca de la importancia de vivir en comunidad. Y ese modelo que Dios nos da en su palabra de relaciones intergeneracionales, mujeres ayudando a otras mujeres en la piedad. ¿Por qué? Porque probablemente hay mucha sabiduría en esas mujeres que tú necesitas a la hora de pasar por el valle de la tentación. Algo que me encanta es que aquí hay una declaración, tres palabras, que está como en el medio de todo esto y no está desconectada de la idea. Dice, fiel es Dios, fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Yo creo que la base de la victoria es ese recordatorio a tu corazón para creer la verdad de que Dios es fiel. O sea, ahí es donde descansa la victoria ante la tentación, porque a veces obviamente somos derrotadas porque creemos que podemos hacer esto en nuestras fuerzas. De hecho, el versículo anterior dice, El que cree que está firme, mire que no caiga. Dios es fiel y esa es tu esperanza en el momento de la tentación. Cuando yo estoy convencida de que yo estoy en Cristo y que nada me va a hacer caer de una manera que eso pueda apartarme de Cristo, como dice la misma palabra, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, nada, nada me puede apartar de su mano. Cuando yo creo que esa verdad es una realidad en mi vida, cuando yo creo que Él es fiel para darme una mayor satisfacción de lo que esa tentación promete, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que promete la tentación? Sino hacerte creer que ese pecado que estás a punto de cometer es más satisfactorio, que Dios te va a hacer más feliz de lo que Dios puede hacerlo. Y al final yo tengo que creer que Dios es fiel, que Él me ayudará y que Él me ha dado todo lo que yo necesito para vencer esa tentación. Y me fascina porque esa es la vía de escape que Dios me está proveyendo con el propósito de que pueda resistirla. Y aquí no me está hablando como una imagen de, no, yo estoy resistiendo aquí la tentación tirada en mi cama o en el mueble, viendo Netflix tranquila. No, no, no. Aquí me está hablando de una postura de combate. Y me está diciendo claramente que la manera como yo puedo hacer eso es que yo voy a creer que Dios es fiel, que me está dando todo lo que yo necesito para huir, para acudir a esa vía de escape que Él me ha dado a fin de que yo pueda resistirla. Y me encanta esto porque a veces lo vemos completamente inverso. Cuando pensamos que Dios es quien nos está tentando, que Él es un tirano, que somos débiles, que Él no es fiel para sostenernos y que ya estamos aquí, no hay salida. Esto es una calle sin salida y estamos destinadas a caer en este pecado una y otra vez. Y al fin pensamos, no, Dios se equivocó. Yo ni siquiera soy cristiana. Fíjate cómo nuestra mente se va a lo que es completamente opuesto a la verdad de la palabra de Dios. Así que Dios es fiel para darnos todo lo que nosotras necesitamos. ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer en el momento de la tentación? Huir de ella, sabiendo y creyendo por la fe, no como te sientes, o quizás no de acuerdo a lo que tu carne te está pidiendo, sino confiando por la fe, porque si no, entonces no fuera por fe. Es creyendo, aunque no lo sientes, creyendo, aunque no lo ves, creyendo, aunque no te hace sentido, huyendo de la tentación, escapando de ella, quitando todo lo que te debilita. Me encanta cuán radical fue Jesús cuando lo ilustró de esta manera. O sea, si un miembro de tu cuerpo te está haciendo caer, córtatelo. Sácatelo. Y básicamente esto es. Yo creo por la fe que Dios es mejor, que Dios me va a dar muchísimo más satisfacción de lo que la tentación me está ofreciendo, y yo me voy a quitar todo de enfrente que me esté engañando, que me esté haciendo creer que mi pecado me va a dar una mayor satisfacción que lo que Dios me da. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer eso? Porque es muy fácil decirlo en el momento de la tentación, pero nosotros no podemos pensar que esto solamente lo vamos a recordar o aplicar en el momento de la tentación. Es que la manera en la que tú reaccionas ante la tentación va a responder en la forma en la que tú vives toda tu vida. Esos momentos de ocio, esos momentos en los que estás aburrida, esos momentos en los que crees que no tienes nada que hacer, o cuando a lo mejor estás muy ocupada. La forma como vives cotidianamente tu día a día va a determinar la manera en la que vas a responder a la tentación. Entonces, ¿cómo yo puedo resistir y puedo estar firme en el día malo? Bueno, yo me tengo que vestir de toda la armadura de Dios. Y esto es un sinónimo de decir, yo me voy a vestir de todas las verdades del Evangelio. Yo me voy a vestir de Cristo. Y solamente así yo voy a obtener la victoria. Mira lo que dice Efesios 6, de los versículos 10 al 17. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, aquí me dice, por eso, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho, estar firmes. ¿Cómo vas a estar firme? Y eso, aquí lo estoy diciendo yo. ¿Cómo vas a estar firme en el día malo? Toma la armadura de Dios. Pero no lo hagas como yo lo hacía cuando era un adolescente que pensaba que esto era como un mantra en el que yo me levantaba y hacía como una declaración frente al espejo. Hoy yo me pongo toda la armadura de Dios, me ciño mi cintura con la verdad, la, la, la. Y yo como que tipo Iron Man, me iba como vistiendo mentalmente con esas declaraciones. Y cuando salía de la puerta de mi casa, ya caía en el lodo del pecado. Porque vestirse de la armadura de Dios no es un acto religioso que yo hago y la armadura viene a mí. No, mi fe, mis pensamientos, mi voluntad, no está desconectada durante el día de esta armadura. Y aquí con este lenguaje así como de guerra, lo que me está diciendo es, tú tienes que llenarte de la verdad de la palabra de Dios. O sea, tú no vas a llegar a la tentación y vas a salir airosa simplemente porque eres súper fuerte. No, tú tienes que creer la verdad de la palabra de Dios porque es ahí donde Dios transforma tu mente, donde Dios transforma tus deseos, donde Dios cambia tus anhelos. Recuerda que la tentación es ese deseo que te está trayendo, que te está seduciendo. Entonces, solamente exponiéndote a la verdad de Dios, transformando tu mente, tus deseos van a cambiar. Y yo te pregunto, ¿cuánto de tu día se caracteriza por exponerte a la verdad de la palabra de Dios? Aquí dice que tenemos que revestirnos con esa justicia que nosotras hemos recibido solamente por la obra perfecta de Jesucristo. Entonces, no solamente eso, dice que tenemos que ocuparnos con la encomienda de compartir el Evangelio, no solamente con nuestras palabras, también con nuestra vida, que tenemos que tomar ese escudo de la fe. Así vamos a poder apagar los dardos encendidos del maligno. ¿Realmente estás caminando por fe? ¿O estás siguiendo tus emociones? Como esa frase muy popular, sigue tu corazón. En realidad, ¿qué es lo que está determinando tus decisiones? Aquí dice también el casco de la salvación. Estás llenando tu mente con lo que Dios ha hecho en tu vida, con ese asombro de esa salvación que Dios te ha dado. Mira, estas no son cosas que solamente los adultos mayores, el pastor y esas ancianitas de la iglesia necesitan pensar. Si tú quieres ser una creyente firme, entonces tú tienes que llenar tu mente con estas verdades. Y finalmente, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es esa palabra de Dios en tu corazón, en tu boca, que te va a recordar la verdad. Es esa palabra que tú vas a creer en el momento de la tentación. Así es que nosotras nos vestimos de Jesús. Así es que nosotras nos preparamos para la tentación. De hecho, en Romanos 13, 14 dice, vístanse del Señor Jesucristo. Es exactamente eso lo que quiere decir. Y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. ¿Estás tú proveyendo, engordando, alimentando tu pecado? ¿O estás tú alimentando tu espíritu, estás tú creciendo en el Señor, de manera que puedes estar firme en el día malo? Así lo dice Santiago 4, 7. Sométanse a Dios, resistan pues al diablo, y huirá de ustedes. Lo que necesitas recordar es que en el momento de la tentación, no es el único momento de someterte a Dios. Necesitas someter toda tu vida a Él, todo tu tiempo, toda tu atención, todos tus afectos. Mira, algo que puedes hacer hoy es revisar de qué te estás alimentando. ¿Cuál es el contenido que te entretiene? La música que oyes, lo que ves en la televisión, lo que tus ojos están viendo en tu dispositivo móvil, ¿te está haciendo parecer más a Jesús? ¿O está haciendo crecer tu potencial para pecar? Acepta el reto de poner a prueba eso que está haciendo un campamento en tu mente. Y si no puedes discernir por ti misma, invita a alguien que te ayude, una hermana en la fe, que te ayude a discernir si eso está haciéndote más como Cristo, o te está invitando a pecar. Y yo creo que la esperanza más hermosa es recordar que Jesús entiende lo difícil que es ser tentado. Y venció perfectamente la tentación en tu lugar. Entonces, en lugar de tú estar corriendo de Dios, puedes correr a Él con confianza. Mira cómo lo dice Hebreos 2, en los versículos 17 y 18. Dice, Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, hablando de Jesús, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ya toda la ira de Dios, Jesús la apagó, Jesús la removió con su obediencia perfecta, aún en medio de la tentación. Y luego en el capítulo 4, versículos 14 y 16, dice, Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¡Qué esperanza tan maravillosa tenemos aún en ese calor de la tentación! Podemos huir de ella, podemos someternos a Dios sabiendo que Él nos dará una satisfacción muchísimo mejor que la que el pecado nos ofrece. Podemos soportar sabiendo que Dios es mejor, aferrándonos a su verdad. Podemos vestirnos de Jesús, podemos traer nuestras luchas a su trono, porque Él entiende, Él conoce, Él nos socorre, Él nos da lo que necesitamos en el momento de la tentación. Podemos buscar y encontrar su gracia. ¡Qué maravilloso! Es que no solamente podemos correr a los brazos de Jesús, sabemos que el trono de su gracia está abierto, sino que también podemos acudir al cuerpo de Cristo. Podemos saber que no tenemos que luchar solas, que podemos buscar ayuda, y que al final del día lo que nos da identidad no es la tentación, sino es la victoria que Jesús ha tenido sobre ella, y que nos garantiza que también nosotras podemos ser victoriosas en Él. Así que como siempre te digo, no te vayas a la próxima actividad sin tomar un momento para reflexionar. ¿Qué es lo que Dios me está llamando a hacer? ¿Cómo debo responder a la convicción que Él me está dando? Dios te bendiga. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!